El mal tiempo ha atravesado Rusia para llegar a Turquía en forma de nieve. Estambul ha amanecido con copos de nieve a la orilla del mar Egeo. La nieve ha ralentizado la vida en esta megalópolis de 16 millones de habitantes e incluso obligó a detener el partido de la Champions League entre el Galatasaray y la Juventus.